Dirigentes estudiantiles y del profesorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se pronunciaron ante el reto que tiene esa casa de estudios superiores de cara al que será su primer semestre impartido por completo en la modalidad virtual. Samuel Guzmán nos presenta la historia. De acuerdo a la rectora Enma Polanco Melo, la UAS tiene todo organizado para que ningún estudiante se quede fuera del semestre que inicia el lunes 21 de este mes. Posición que es saludada por representantes de los alumnos que aprovechan para emitir sus sugerencias. La Federación de Estudiantes Dominicanos saluda la decisión de las autoridades universitarias pero a la misma vez hacemos un llamado a que esas secciones que se han habilitado puedan ser abiertas para que los estudiantes puedan terminar de seleccionar. Valoramos de manera positiva los grandes esfuerzos que realizan nuestras autoridades sin dejar de recomendar la contratación de maestros y maestras que ayuden a mitigar la falta de sesiones que estamos enfrentando los estudiantes. En el proceso virtual también juegan un rol protagónico los maestros y por ello el presidente de la Federación de Profesores de la UAS aspira a una mayor integración con las autoridades. Los maestros y maestras han sido los protagonistas, capacitando a sus compañeros, conociendo y enfrentándose a esta realidad. Gracias a ellos y a ellas en la universidad salió bien. Los recursos tecnológicos de que dispone la academia son más que suficientes para llenar las expectativas según el director de informática de la universidad. La universidad ha invertido en la plataforma académica Moodle. Se están dando las capacitaciones de lugar y también se está integrando la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams. De acuerdo a las cifras oficiales, 30,269 secciones han sido abiertas para el estudiantado con un promedio de 35 a 45 bachilleres cada una y con la posibilidad de abrir nuevos espacios virtuales según se requiera. Samuel Guzmán, CDN